En su profesión marcaron la sociedad argentina durante mucho tiempo. Merelo, Castillo, Roberto Goyeneche, Fangio, Miguel Naidor, Diego Armando Maradona. Muchos nos acompañan en esta vida maravillosa que es vivir la República Argentina, vivir la idea de ser argentinos. Ellos son parte de esa idea, ellos son como el corazón de la idea de lo que es ser un argentino. Escritores, cantores, jugadores de fútbol, automovilistas, jugadores de ajedrez, todo es esa cosa tan estupenda y tan, como dice Aguinich, el atroz encanto de ser argentino. Aquí están algunas de las grandes figuras de la Argentina del siglo XX. Vamos a empezar con un hito de la historia del tango, Alberto Castillo. Alberto Castillo es, por muchas razones, la figura fundamental del medio siglo en el tango argentino. Porque los puristas lo rechazaban, porque los que lo querían lo amaban y porque 50 años después de sus comienzos, aquellos puristas que lo rechazaban escuchan un tango grabado por Castillo y lloran. Se van a reír, vamos a emocionarnos juntos, escuchando ahora, después de tantos años, al cabezón, al Alberto, al cantor de los 100 barrios porteños, a Castillo, Alberto Castillo. ¿Vamos? Buenas noches, señoras y señores. Para los muchachos, esta noche gran, noche gran. Porque hoy el tango, desde los comienzos hasta hoy, va a desfilar en la pinta, en los recuerdos, en el presente, en el pasado, en el futuro, y en la voz tanguera, canchengue, de Alberto Castillo. ¡Gracias! Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás, Tony? Ahora, cuando pregunto por el doctor en tu casa, nadie sabe quién contesta, ¿no? Porque está lleno de doctor en esa casa, ¿no? Sí, mi hijo, el mayor, es médico, mi hija es ingeniería agrónoma y médica veterinaria, y el menor es médico también, Gustavo. ¿Y los nietos no? No, los nietos son muy chiquititos, todavía no. ¿Vos en qué año te recibiste, Alberto? Yo ni me acuerdo los años, sé qué era, qué sé yo. ¿Cuarenta, cuarenta y uno? Más o menos. Cuarenta y una, el cuarenta y uno. Sí, yo estaba, canté, me acuerdo, ese día, en Radio El Mundo, canté de Bantoneona Ravalero el día que me recibí. Está Dragone aquí. No, no, pero, no es para cantar. ¿Te acordás de Bantoneona Ravalero? Un acorde, te acordás, es un acorde. ¿Y vos te acordás? A ver, vamos, ahí. Yo te voy a ir parando. Hoy me vas a regalar ramos de tangos. Me vas a matar. Baúles de tangos, canastas de tangos, bodegas, botiquines de tangos, me vas a traer. Te recibiste, ¿y qué pasó en tu familia? Porque eras la esperanza médica de la familia, vos. Sí, yo empecé a cantar cuando yo estaba en tercer año de medicina. Y cuando yo me recibí, yo pensé que no iba a cantar más. Por supuesto, yo lo hacía para no estar con lo que te daba tu viejo, y para tener un poco más de independencia, ¿no? Y entonces, cuando yo me recibo, yo ya hacía un año que estaba con la típica de los indios, y fue al otro año cuando yo pedí un aumento, porque yo veía que era un movimiento raro, que pasaba en todos los bailes, me sacaban en andas, era una locura, una barbaridad. Y entonces me dijeron en el 43, si más no recuerdo, 43, 44, si más no recuerdo, entonces me dijeron, en ese tiempo había un señor en radiocomunicación, un militar, que ponía, que miraba las letras, chorra, por ejemplo, no se podía decir. ¿Te acordás de él? Sí, sí, sí. Y entonces yo le pedí un aumento, y entonces el secretario de Ricardo me dice, no, Alberto, vos lo que pasa es que vos no podés cantar más, porque radiocomunicaciones dice que la voz tuya es muy arrabalera. Era muy arrabalera. Sí, había un ataque a lo arrabalero, al lufar. A lo lufar. Elegante papirusa se llamaba elegante porterita, por ejemplo. Y entonces fue cuestión por amor propio, seguí yo. Entonces le dije yo, ahora voy a seguir, ahora voy a seguir cantando. ¿Te das cuenta? ¿Y qué habías hecho como médico? Nada. Nada, 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 nada. ¿Habías abierto el consultorio? No, sí, yo atendía el consultorio con otros médicos, y una rascada del consultorio. ¡Qué hermosura! ¡Botiquines! ¡Botiquines de rascada! ¡Monea de cobre, Jorge, dragones! ¡Monea de cobre, poquito! Tu padre era rubio, borracho y marejo, tu madre era negra, con la de un balón. Un lata de aceite, con ojos de cielo, y bote en el pelo de negro cargón. Creciste entre el lodo y un barrio muy pobre, cumpliste veinte años y nunca valé, y ahora te llaman moneda de cobre, porque vieja y chiste muy poco valé. Va, 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 para eso. Jorge Dragone, te digo, estoy tan emocionado de tenerte en el programa, además después te voy a mostrar, después te voy a mostrar, porque con Dragone hicimos todos los grados de la primaria juntos. Es una infancia tan junta y tan unida, que tenerte aquí en el piano es realmente para mí muy emocionante. Pero además vos y yo, protagonistas de este fenómeno que es Alberto Castillo, ¿quién nos iba a decir en Villegas, Jorge? Escuchame. Cuando yo estuve en Villegas... Porque además, esperate un segundito, que voy a hablar de vos ahora. Porque además el señor Castillo, como bien ha dicho mi amigo Ferrer, preanuncia muchas cosas en el tango. Pero él, 20 años antes, empieza a vestirse como va a vestirse después Elvis Presley. O sea, él lo preanuncia. Y hasta el copo, ¿eh? Él prefigura a Elvis Presley. Después vamos a hablar copo y corbatón. Sí, mira, ¿sabés dónde está el nudo? Acá no se sabe, mirá. ¡Qué hermoso! Entonces vamos a volver. ¿Quiénes eran tus viejos? Y mi viejo era de dos italianos, don Salvador y doña Lucía, que doña Lucía los sacaba a los muchachos que me venían a buscar para ir a llevarme a cantar, los sacaba corriendo, ¿te das cuenta? Porque ella quería que yo me recibiera. ¿Cómo se llamaban? ¿Papá y mamá? Papá, doña Lucía, mamá. Y don Salvador, papá. ¿Salvador qué? De Luca. Ajá. Y mi mamá, Lucía de Paola. Ajá. ¿Italianos o ya? Italianos, italianos, los dos italianos. ¿Tuviste hermanos italianos? No, 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 porque ellos vinieron de muy chiquitos acá y después hicieron su familia, llegaron a ser comerciantes más o menos bien. ¿Te criaste bien? Sí, gracias a Dios me crié en una familia italiana al lado de mis abuelos, al lado de mis padres, nunca faltó nada, gracias a Dios. Un día me dijo Pichuco, fíjate, le dije a Cacho, a Fontana que venía a grabar con vos y me dijo, estábamos en la cola para despedir los restos de Pichuco. Y Castillo, recordáselo, me dijo, Cacho, me dijo, venimos a despedir la bohemia portena. El último bohemio, al último bohemio que se fue. Mi amigo Horacio Ferrer escribió que era un baquiano del alba, este Pichuco. Claro. Entonces, y vos grabaste con Pichuco y no sé cómo no ha salido ese... No, yo no grabé, él quería grabar conmigo. No, hiciste una película con él. Sí, pero él grabó conmigo para las películas. Para las películas, pero está, existe, ¿por qué no se graba eso en un disco? No sé, en la película Un Tropezón. Claro, no, y... El tango vuelve a París. El tango vuelve a París. El tango vuelve a París. Esperá, nosotros vamos a seguir hablando, pero tenemos que hablar de tu oído musical y de si tu familia era musical y porque, ¿sabés lo que me dijo el Gordo un día? Por eso lo recordé, me dijo, Castillo, dice, nunca desafinó, nunca le pega la de al lado. ¿Eso lo heredaste de los italianos? Sí, eso está en la revista, una revista muy importante que no voy a decir. ¿Lo heredaste de los italianos? Yo pienso que hay muchos italianos que también tienen un cenicero acá adentro, pero... Muñeca brava. Se me dan que parlas en frances, y tiraba en torino a los mar, que cenás con champán bien perapé, y en el tango en redacción, los zumbis muy de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada, sos del tiriano, del tiriano, de Villaquerejo, de Bambinesa, juguete de ocasión. ¿Vos sabés que Horacio Ferrer dice que fuiste la prolongación, además, de Sofía Bozano? ¿De quién? De Sofía Bozano. Ah, la negra. La prolongación. Lo llevaste hasta los límites. Con la diferencia que la negra decía, era una diserción. Vos llevaste hasta los límites, vos cantabas, es otra cosa. Pero además fuiste el precursor, quizá el primero, Nigardel, que cantó con todo el cuerpo. Después aparece el fenómeno plástico de Rivero, por ejemplo. Pero vos cantaste con todo tu cuerpo. Claro, yo así me sacaba la corbata y me desarrugaba la camisa, porque no me sentía más cómodo más que en esa forma. Pero pudiste haber cantado criollo, porque, yo sé, recuerdo que con Tanturi, no sé si lo grabaste, pero hay un estilo, por lo menos dos versitos, dame. A mí nada me faltaba, cuando mi moro tenía. A mí nada me faltaba, cuando mi moro tenía. ¿Le cantabas a los compañeros de la facultad? Claro, yo me recibí en la planta, ¿no? Y entonces los muchachos cuando terminamos, bajábamos allá, ¿no? Y entonces se llamaba el lío con lo de la capital y lo de la plata, los cabecitas, que eran los que se vivían allá. Bueno, los muchachos que venían, uno venía de Villegas, el otro de qué sé yo. Y entonces hacíamos el campeonato de fútbol, y entonces toda la barra de muchachos, ahí es donde yo comencé de verdad a palpar la emoción de la gente que me circundaba. Porque veníamos caminando por la calle uno y después por el bosque, y nos íbamos hasta la facultad de medicina cantando. Y a ellos me tenían a mí como el estandarte, ¿te das cuenta? Como si fuera un estandarte de una burga. Ahora, ¿lo hacías ya como después cantaste? No, en aquel tiempo todavía. Yo te voy a explicar, ¿querés que te diga por qué yo canto así? Sí. Resulta que en el año 42 vamos a Mar del Plata con la típica Los Indios y vamos a esa confitería que se llamaba La Sirena, que es la confitería Porta, ¿te acordás? Que está ahora ahí cerca del casino, donde está ese reclame tan grande, ¿viste? Que está metido en el mar. Está bien. Y entonces, esa confitería era larga, no era cuadrada, sí, no era cuadrada, era larga. Entonces, el escenario estaba en el medio. Y entonces yo veía, al cantar, yo veía que la gente de acuerdo a lo que yo cantaba, actuaba, no sé si... Se movían, bailaban. Se movían, se movían de acuerdo a lo que yo cantaba. Cuando bailaban. Por ejemplo, se mandaban que parla. Veía que se empezaban a hacer... Tenés un campo que te hace gusto, o paloma como tu silla. Y ahí venía otro remil, ¿te das cuenta? Ahí venía la otra parte, no la estereotipada, la síncopa y ritmo, sino la distensión. Sí. Y entonces yo dije, ¿pero qué estoy buscando? Esta es la papa. Digo, ¿qué voy a andar haciendo experimento más? Esta es la forma de cantar. Es decir, la multitud, de acuerdo a lo que yo canto, la movía. Sí. Y así empezó. Con el estacato y el ligado ese que toda la gente, que todos los imitadores, paloma como tu silla. Y un día me dijiste que el fuelle, el bandoneón, fue una gran inspiración para la manera de cantar tuyo. ¿Es verdad eso? No lo alcanzo a entender bien, explícamelo. El fraseo del bandoneón. Sí. El fraseo del bandoneón es una nota de larga, una nota acongojada y larga. Acongojada y larga. Claro, claro. Es una nota que tiene un sentimiento dentro. Y eso es tu forma de cantar. Y esa es una de las facetas de mi canto. Es lo que inventás. Porque no todo es fraseo. Tampoco en la música todo es fraseo. Explícamelo. Decime. Porque la música tiene ritmo de dos por cuatro y melodía de tango. A ver. Ese ritmo. Melodía. Y entonces en la melodía está insertado el fraseo del bandoneón. Como un quejido acongojado, has dicho. Como un quejido. ¿Y los balsicitos siempre te gustaron? A mí siempre me gustó el bals. El bals criollo me gustó. ¿Te acordás de Recuerdo, la vieja serenata? La vieja serenata. Me acuerdo de un balsicito. Y Dibio Trunco. Es que nadie cantó más Marisabel. ¿Te acordás de Marisabel? Te acordás. Por el modo tan raro de hablar, presentí la tragedia imperial. A ver, el recuerdo. Dame. Un poquito, un poquito. Nadie. Murió mi compañera idolatral. La mujer que jamás olvidaré. Y que llevo en el alma reflejado. Como tienen su seno la alborada. La estrella del mundo. Bien, 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 bien. Parado. ¿Quién te llevó a conocerlo a Tanturi? Yo vine a cantar acá. Esperá, esperá. A mí me enmanurraron. A mí me engrupié. Qué grande. Me engrupié. Qué grande esta chica. Me lo pongo hoy. Contame. Escuchame. ¿Quién te llevó a Tanturi? Villegas, escuchame. Qué grande. Mirá que te peleamos los dos, ¿eh? Después te muestro. Porque si no, ¿sabés que el programa va a Villegas? Si no te muestro, me matan. Nos matan. Pará. ¿Quién te llevó a Tanturi? Yo paraba más, paraba, no. Yo era un punto cualquiera. Ese tiempo tenía 17 años, 18 años que me tenían de acomodir. ¿Quién? Y entonces, el Carlos de la Púa, el malevo, Muñoz. Esa historia la contó Horacio Estol. Horacio Estol en la revista. Contámela, por favor. Y él le dijo a Ricardo, si me querían probar. Ah, el director de la típica docencia. ¿Pero quién te lo dijo? El malevo, Muñoz. Carlos de la Púa. Carlos de la Púa. Él me recomendó. ¿Y dónde era esa reunión? ¿Dónde? En Corrientes, en la cometería real. Corrientes y... ¿Cómo se llama? Y Talcahuano. Sí, sí. En la real. En la real, donde paraba el mundo. El mundo nuestro, ¿no? ¿Era tu pretensión ya, además de estudiar medicina, el ambiente artístico? ¿Ibas a verlos? Y mucho no. No, tampoco yo mucho. Yo a Gardé no lo conocí tampoco, ¿no? Porque yo empecé a cantar en el 40. Sí. Y a Gardé, esos cinco años, yo me la pasaba estudiando. Fui al entierro, sí. Fui por la calle Corrientes, caminando, caminando desde Luna Park. ¿Eras muy tanguero? Sí, yo desde chiquito me hacían... ¿Cómo era Buenos Aires en ese momento? ¿Era tanguera? ¿Era una ciudad de tango? Era Buenos Aires, tenía la humildad todavía de principios de siglo. Todavía había balcones que se oían pianos, somnolientos. Había un fuelle en cualquier barrio, había un muchacho. Ah, que toque el fuelle, sí, a ver, tocarlo, sí. Eran reyes de cada comarca, eran verdaderos prototipos. Y entonces Buenos Aires respiraba, se respiraba otro, otro ambiente de tango. La gente hablaba nada más que de tango. Venía música foránea, pero así como venía, se iba. Acá se le dio entrada toda la música foránea, pero siempre la orquesta típica y su cantor. Pero había música foránea. Claro. Y vos, claro, eras camorrero y les buscabas roña desde el escenario. Haceme el pavor. Y es claro, pero es que se daban por aludidos. Yo no les decía, ustedes son unos pitucos, no. Que saben los pitucos, ramitos y chucetas. Que saben los que están, o que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pintan de silueta. Que porte, que arpodencia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras sin un cuerocho. Para estas filigranas, yo soy como un pincón. Ahora una corpita, una vuelta, una sanotada. Tengo un tango de mi flor. Tengo que pedir disculpas, además usted está haciendo cantar sentado, en una mala posición para sentar. Estás incómodo, yo sé. Pero es tan, es tanta la emoción de oírte. Pues también porque sos flaco. Ahora decime, ¿es verdad que había trompadas cuando cantabas eso? Pará. Yo tenía dos romeos. Pará, 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 pará. Me lo vas a contar dentro de un ratito. ¿Cuándo empezás a darte cuenta que sos ya una especie de fenómeno? Cuando yo veo que la gente, cuando empiezo a cantar, no se vienen todos para el escenario a verme. Cuando se para el baile. Y la gente toda así, como si fuera una manifestación. ¿De dónde nace el manejo del saco? ¿Por qué? Tirarte el saco para atrás, el pañuelo. Porque siempre un artista tiene que ser prototipo de una época. Y en esa época, ¿te acordás de Divito? ¿Te acordás de la chica de Divito, de Rico Tipo? Nosotros estábamos en Villegui y teníamos un pantalón, mirá. Una pierna de marrón y otra así. No, pero había una revista de Rico Tipo. Sí, pero ¿cómo no me voy a acordar? Pero no vivíamos aquí. Yo de lejos te escuchaba los domingos a mediodía. Y yo, no sé, nos juntábamos. Claro, pero vos me escuchabas con cien barrios porteños, cien barrios de amor. Bueno, se llegó a decir de qué barrio sos, que Castillo no te nombra. Sí, es que es grave. Bueno, entonces resulta esto. Mirá, yo tenía dos roperos, ¿no? Que me cuidaban. No, que me cuidaban. Yo nunca tuve nadie, ni guardaespaldas, ni nada. Siempre me cuidé yo. Pero tenías. Yo tenía dos para que me hagan entrar al club, a donde íbamos a trabajar. Sí. Entonces tenían que hacer un poco de cancha en la puerta entre los miembros de la comisión. Y estos dos muchachos, que eran dos roperos, entonces me abrían y entraba yo. Y siempre con la policía, siempre, te imaginas, eran disturbios, no eran bailes. Y entonces resulta que... Que no eran bailes, que eran disturbios. Y después las trompadas que empezaban, peor todavía. Pero vos las armabas bolas. No, no, ya... Las armabas bolas. Se daban por aludido, que no es lo mismo. ¿Qué saben? No, ¿qué sabés vos y tú? No, pero le decías, ¿qué saben los pitugos? Se daban por aludidos. Entonces mis roperos tenían orden mía de no darle ni la hora. Porque mientras no se ocuparan de mi vieja, podían decir lo que quieran. Totalmente había sido Giles y no les gustaba y habían pagado entrada. ¿Y cuánto tardaban en ocuparse de tu vieja? ¿20 segundos? No, cuando ellos oían que me insultaban, entonces ellos empezaban a nadar. Y entonces yo, claro, ese era el voz popular. Y entonces yo de arriba, de arriba me tiraba dentro de la gente. Y me cobré y di... ¡Qué hermosura! Recibid y... Noche de Colón. También los goces que dan dinero En otro tiempo los tuve, Y en las veladas del cruz de miel En autos propios llegué al Colón Bailabas, nunca bailaste vos, ¿no? No, yo más o menos me la rebusqué siempre. Y yo tengo ritmo. ¿Cuándo empezás a ganar plata, pero...? Y plata, plata de verdad, ya empecé ya cuando empecé a filmar. Ahí empecé ya, ahí empecé ya. Ahora es otro gran episodio tuyo. Después vamos a hablar porque hiciste alguna... En el año 40 y la primera fue Adiós Pampa Mía. Después... Pero hubo una que los críticos recibieron al gozo. No, la barra de la esquina. Después... Pero nubes de humo... ¿Cuántas hiciste? Y doce. Doce películas. ¿Por qué te fuiste a la orquesta de Tanturi? Por lo que te dije. Que yo iba a pedir aumento. Y me dijeron, no, ¿qué aumento? Si vos no podés cantar porque no podés... La voz tuya es arrabalera. Hay una orden de allá de... Y ahí te separaste. Y entonces ahí me separé. Y dijo, ahora le voy a demostrar quién soy yo. Y fue como una cuestión de amor propio. Y ahí formé mi conjunto y soy lo que soy hasta hoy. O sea, sos... Vos sos un típico fenómeno de lo que se llama el tango... Generacional. Y del tango del 40. Típico. Bueno, muy bien. La mejor época del tango. Muy bien. Pero esa es la misma época de Pichuco, por ejemplo. Y Pichuco te parece poco lo que hizo. De Fiorentino, de Pugliese y Chanel. Y te parece poco. No, lo que te pregunto es... De The Angels. Y lo que te pregunto es que había... El tango daba para todos los gustos. Era para... Porque había hinchas de muchas orquestas. En ese tiempo cualquier orquesta arrastraba a gente. Yo me acuerdo en la gira. A veces nosotros íbamos en gira. Y por ejemplo en un club. Por ejemplo en Concesión de Uruguay. En un club aquí a uno. En el otro a diez cuadras a otro. A cuatro de cuarenta cuadras a otro. Y hoy te tienen que hacer un análisis... Sí. De... De Palorraqueño. Para que te lleven. Grande. Iba a decir de orina. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué grande, eh! ¡Ja! ¡Qué grande, eh! Hinchas. Como ustedes. Como ustedes se habrán dado cuenta. Soy hinche Castillo. ¡Qué grande, eh! No, no se nota. No, no, no. Qué lindo. Vas a desapercibir. Vos cantabas un tango. ¿Te acordás de aquel tango de aquel que quería trabajar en la radio? Y sonó el despertador. ¿Te acordás? Para mi coche en la radio un gentío me esperaba. Las chicas que me aclamaban embargadas de emociones. Entre ellas se decían. ¡Qué elegante, qué buen mozo! ¡Linda, que eran lindos ojos! ¡Linda planta de varón! ¡Qué grande, eh! Y después sonó el despertador. ¡Pobre sueño de canto! Claro, estaba soñando. Pobre sueño de canto. Y después suena el tango que iba a cantar. ¡Qué triste, ¿no? Y tanto, sí, sí. Te mandas allá si hay que ir a laburar. Y para andar esta pena, justito en la radio suena, el tango que iba a cantar. ¡Qué hermosura, eh! ¿De quién era eso? ¿De quién? ¿De Marville? De Marville, me parece. No me acuerdo bien. Pero cana tango era un melodrama, un zainete con su moraleja. Llorás mirando para atrás. Sos nostálgico y melancólico, Alberto. No, la vida misma, mi ocupación misma no me deja ser así, mirar para atrás, porque yo vengo de los Estados Unidos ahora y ahora ya el mes que viene vamos a hacer la gira por Ecuador, Colombia y en septiembre vuelvo otra vez a los Estados Unidos. Entonces, ese ajetreo, ese trabajo, ya es una contra para el razonamiento profundo. Pero yo siempre pienso que la década del 40 fue un baluarte, fue la mejor década para mí desde que tengo uso de razón. Pero yo pienso que fue un poquito más que una década, que venía la cosa un poco atrás. Claro, una década fue el origen. Como de 25 años de la década esa. Claro, puede ser. Y decime, Alberto, y lo mirás con nostalgia por un lado y con miedo de que eso nunca más vuelva. No, yo pienso que no. No, yo pienso que si vos le haces un examen al porteño, al que nació, especialmente al que nació en la capital, porque el tango es folclor de cemento. Entonces, si vos le haces una radiografía... Folclor de cemento es grande. Claro, folclor de cemento. Seguí, seguí, seguí. Entonces, si vos le haces una radiografía a un porteño, hasta la muerte, tanguero, de la vieja ola, de la ola de ahora, de la que sea. Pero se encuentra sin alimentación musical. ¿En qué año te casaste? En el año 45. ¿En pleno éxito? Claro, empezaba a firmar. Adiós, pampa mía. Y te casaste además con una mujer estupenda. Ophelia, Ophelia Honesto, sí. Una compañera mía. Esa mujer, compañera... Bueno, pero era de una familia de ricos industriales, de un gran prestigio, claro, de un gran prestigio. Entonces, cayó bien en la familia de Ophelia este casamiento con un cantor de tango y nada menos que con Alberto Castillo, che. Sí, pero no te olvidés que yo era torno, eh. Era de torno. No sé quién quiero... El de la piba. Los muchachos de la barra, porque no salgo de farra, me han negado su estimación. Los muchachos se lamentan de que no los tenga en cuenta y tal vez tenga razón. Mas no sabes que una piba en mi vida se cruzó, linda, buena, comprensiva, y esa piba el corazón me conquistó. Cuántas canciones. Yo tenía que estar de la mañana hasta las 24 horas cantando. Y la mitad, el cachito. El maestro Jorge Dragones. Hizo los seis grados de la primera en la escuela número uno del general Villegas. Hijo, Nicolás se llamaba a tu papá, Nicolás no se llamaba a tu papá. La que fue tu casa y la sastrería de tu papá. Está frente a la plaza, pero está un poco venida menos la casa. Bueno, gracias por estar aquí, Jorge, querido. Muchas gracias. Lo que ustedes oían es una pilonguita de dragones, zapatito de raso, Jorge, querido Jorge. Que además se vino tan chico y ya era pianista cuando era compañero de escuela, ¿no? Una orquesta de Funes en Villegas. Qué grande. Le voy a contar toda la historia. La piedrita, la piedrita, ¿te acuerdas? Escuchá. Gracias. Habíamos quedado en que en este bloque nos iba a cantar tres cositas tres. Hay una cosa, porque llegamos ya a tu casamiento y a las películas. Hay una cosa que me gusta mucho y que no podemos dejarla pasar por alto, que es Otra Noche. Sí, pero yo tendría que cantar todo, perdón. No hay nada. Yo no he grabado nada que no hubiese sido. Bueno, pero esto es conmovedor. Cómo me gusta y cómo lo cantabas de bien. A ver. Otra Noche que estoy llorando Llorando a mi madre escogeré Otra Noche que me pierdo en las fieles del recuerdo Otra Noche más sin ella Cuando acabe esta conmovedor Me pregunta el corazón Y yo lo sigo en el piano Porque sé que está esperando inútilmente su amor ¿Por qué sos tan tanguero? Es lo que pregunto. ¿A qué él va con el piano? Marcando, marcando y marcando Y vos te vas, te quedás, te apurás Lo esperás a la vuelta de la esquina Yo fraseo ¿Viste, no? Se sienta en el cordón de la vea para esperarte Te gana Claro, claro Yo fraseo Te corre de atrás Qué lindo, qué lindo Sí, sí, es ¿Quién te lo enseñó? Y yo nació conmigo eso Es porteño eso Pero eso es porteño Es de acá, eso es de acá Esto no tiene reminiscencia Eso es invento de Gardel Pero Gardel se encuadraba más Se encuadraba más en el ritmo Y no era tan así No dilataba la voz así Y no exageraba mucho en esto En vez, mi personalidad, te estoy diciendo ¿Querés decir que a vos se te va la mano? No Se me va la mano, pero enseguida ¡Chiche! Qué lindo Moro ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustaban esas cosas medio corraloneras? Había uno... Porteñito Mano blanca Fuerza vamos Que viene Barranca Mano blanca Porteñito Fuerza vamos Que falta un poquito Bueno, bueno Ya salimos Ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño En la avenida Centera y Tabaré Qué lindo, qué lindo La conozco esa esquina Y vos sabés que fui un día a conocerla Porque dije Le cantó Castillo Le cantó Alberto Y fui ahí Cierto, es cierto ¿Por qué hiciste cine? ¿Quién te lleva a hacer cine? Bueno, el cine Yo no soy actor de cine Y fui por un movimiento Que venía junto a mi carrera A esta explosión Que fue la aparición mía en el panorama Entonces empecé a hacer teatro En el cuarenta y cuatro Ya con Pedro Mafia Me acompañaba En Yo soy Juan Tango En el presidente Alvear Yo soy Juan Tango Fui a suplantar a Alberto Vila Ahí En Yo soy Juan Tango En el presidente Alvear Después en el Nacional Se lleva un tango en el alma Con Olinda Bozán Después pasé al Nacional Después pasamos al Maipo Al Casino Al Comedia Al Esmar Qué sé yo Dónde Hiciste con Amarita Vargas Tantas películas Hice cinco películas Con Amarita Así que hiciste mucho teatro Pero mucho, mucho teatro Y teatro ¿Por qué hice teatro? ¿Qué es el actor de teatro? Yo no soy Pero era el número El número que la gente pedía Y nunca desplaudé Gracias a Dios ¿No? Canté siempre Estando muerto Igual iba a cantar ¿Quiénes fueron los directores De tu orquesta? Por ejemplo El primer director El primero fue Emilio Balcarce ¿Y con quién? Claro Y siempre buenos músicos Después Sí ¿Y con quién? Pará ¿Con quién hiciste Adiós Pampa Mía? Que fue la primera De las películas Adiós Pampa Mía Con Angelito Condercuri El director ¿Y quiénes estaban? ¿Quién dirigía la película? ¿Te acordás? Saraceni No Manuel Romero ¿Y quiénes estaban con vos? ¿Y Jorge vino? No, no, no En la película Adiós Pampa Mía ¿Quiénes actúan con vos? ¿Quiénes son tú? Ah, este En Adiós Pampa Mía No me acuerdo Los nombres No me recuerdo bien ahora Sé que estaba Valores que no sé Si eran muy fundamental A ver Dame un poquito Adiós Pampa Mía Adiós Conto a mí Me voy Me voy a tierras de Estrella Adiós Caminos que recorrido Ponte, valles y quebran Tan pecado Que nací Si no volvemos a ver Tierra querida Quiero que sepas Y a mí me dejo la vida Adiós Bueno, bueno Ya vamos llegando al rancho Preguntita ¿Te gustan? Se ve que te gustan Las cosas del campo Ahora te puedo decir una pregunta ¿Qué tuviste en tu vida Que ver con el campo vos? Nada Con el campo nada Porque yo Yo nací en un barrio En floresta Con una cuadra de matadero Ah, algo de campo ahí Y lo de campo es una planta margarita Que tenía nada más Pero hay público Pero hay que cobrar la entrada En mi vida he cantado tantas canciones No todas las canciones Sino en los títulos que yo he posado acá En mi vida ¿Y qué pasó con la película? Y fue un desperote Sí ¿Y después? Y después hice doce más ¿La siguiente cuál fue? El tango vuelve a París Ahí está Con Pichuco Con la orquesta Ojo de la nieve Un hambre tienen ¿Vamos? Y mientras nos recordemos Que como el humo Del cigarrillo Ya se lo va La juventud Ojo de la juventud Dejo mi recuerdo Que yo también Recordaré Con el alma la quería Y un medio día El agua Estar contra esto Es estar contra la humanidad Hombre Decime una cosa ¿Sabés qué tango lindo? Lo que pasa Que vos me engrupís a mí Porque soy tangero ¿Sabés qué tango lindo cantaste? Y yo creo que lo cantaste En esa película No, no Sí, sí En esa película Que cuando tiro el pulso Se van todos Que yo cantaba Y tiro el pulso Y se van todos Atrás del pulso En vez de Me piensas ¿No te acordás? Yo era Era manguero Yo era un cantor Buambulante Entonces cantamos Obrasito mi querida Toda la vida La he de llorar Y te tiro Y todo el pulso Atrás del pulso Estaban esperando Que tirara el pulso No me estaban escuchando Qué grande Cómo me gustaba Porque después me tenés Que explicar ¿Por qué empezaste a cantar Charol Por ejemplo? Un tropezón Uy, qué lindo es Un tropezón Después, espera, espera Ahora un poquitito Alma de Moet Un poquitito De la que murió en París Cantamos un poquito Ese para mí Es uno de los puntales míos Más o menos Todo lo que yo canto acá Canto en los Estados Unidos En El Salvador En Villa En Agusilla Pero te quiero decir Que cada uno de estos tangos Son los que canto Todos los cielos Yo sé que aun te acuerdas El barrio perdido De aquel Buenos Aires Que nos vio a partir Que en tus labios fríos Aún tiemblan los tangos En París cantaba Antes de morir La lluvia de otoño Mojó los castaños Pero ya no estaba En el boulevard Chachita criolla De los ojos negros Tu rabia dormida Ya no han de cantar Siempre te están esperando allá Allá en el barrio feliz Pero siempre está nevando Sobre tu suegra en París Aló Como tosí A aquel invierno Al verá Como un canto De la lluvia En el frío boulevard Bien, bien Nos vamos Una cosa notable en tu vida ¿Cómo fue una especie De ámbito tuyo Sin aparecer Tu mujer y tu familia? ¿Sabés qué pasa? Mi señora Es una mujer Que desde que Yo me casé Hasta estos momentos Hizo casi Se puede decir Como un voto De no aparecer De no No es una mujer Que le guste Las revistas Y de aparecer Las fotos Una cosa impresionante Es impresionante Y por eso está Cuarenta años Lo mismo Si no te imaginás Qué mancada Qué grande Un tango Que quería grabar El gordo con vos Otra vez Ninguna 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 Cuidado con esto Cuidado con esto Esta puerta Se ha venido Para tu paso Este piano Tembló Con tu canción Esta mesa Este espejo Y estos cuadros Guardan eco Del eco De tu voz Es tan triste Vivir Entre recuerdos Cansa tanto Escuchar ese rumor De la lluvia Sutil Que lloré De tiempo Sobre aquello Que quiso El corazón No habrá Ninguna Igual No habrá Ninguna Ninguna Con tu piel Ni con tu voz Tu piel Más no olía Que mojó la luna Tu voz Tu voz Me encantó Me encantó Me encantó el ambiente Te acordás Sabés lo que hay aquí Hoy hay como un rito Sabés cómo están Emocionados y agradecidos No agradecidos no Porque a mí me cuenta Hablar y cantar igual La vieja serenata A ver Poquito Poquitín ¿Te acordás de eso? Yo si te paro Entonces esta noche Andremos por los bares A recordar las horas De un tiempo que pasó Era una pincelada De viejas tradición Y a son de bandoneones Dirán que no murió Iremos por Santerno Barraca, Puente A la vecina Y en flores dejaremos Prendida en un balacón La vieja serenata Que nadie, nadie Olvida Por eso que esta noche Ya la reconoció Mujer No te olvidas Aquel que fue Que esta noche Que no se den una llena Junto a las rejas Su amor Y al evocarle El cerobero La dulce Con plagalana Abriéndose La ventana Muchas gracias Pará, pará, pará Pará Gracias Gracias hermano Escuchame ahora Esperá, esperá Esperá Te vamos a internar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A devoto ¿Por qué sacaste el candombe? Porque yo fui el primero Que canté candombe Charol ¿Te acordás? De Osvaldo Sosa Cordero En una En el Teatro Nacional En el 45 O hace 40 años atrás Que yo estrenaba De Osvaldo Charol Charol Como noche sin luna Como los cuerpos De la charol ¿Te acordás de ese? Sí, cómo no Y bueno Y a Montevideo Y a Montevideo Con este Son 30 años consecutivos Que voy A la República Oriental Al carnaval del Uruguay 30 años consecutivos Sigue el baile tenías Claro Ese es uno de los ¿Cómo es? Uno de los Sigue el baile Sigue el baile De la tierra en que nací La comparsa de los nez Al comparsa del tamborín Sigue el baile Sigue el baile De la tierra en que nací La comparsa de los nez Al comparsa del tamborín Y el otro Tamboriles Y este Tamboriles 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 Que ya suenan Y hasta repican los parches Los morenos de mi tierra Tamboriles 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 Que ya suenan Y hasta repican los parches Los morenos de mi tierra C beetje Escuchad 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 Pará Y el ritmo Pará Pará que se termine el programa esperá que tengo dos cosas para preguntarte primero, elegirías de nuevo esta vida que viviste si, y que le tengo que que tengo que descontar de lo que viví yo todo es gratis todo es gratis lo que tengo que vivir lo que me dio la vida tengo que ir todos los días a Luján agradecer a Dios y ahora me voy a Ecuador el mes que viene después me voy a los Estados Unidos en septiembre un regalito me haces un regalito no, ya te hice mucho no, no, pará un poquito que aquel es un tapado de armiño no y después la cuparcita no, no, no tapado de armiño no, no te gusta la cuparcita un regalo que les hago es una maravilla como te cantan bueno, ese sí hay un recitado, después va el bandoneón el canto si lloviera y aún te enterdé mi alma con celo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si lloviera que nunca que nunca te he olvidado recordando el pasado te acordarás te he olvidado muy bien ¿sabes que el otro día leía una cosa que dice un amigo argentino que escribe que vive en Madrid que decía el largo siglo XIX de los españoles que terminó en el 40 cuando la guerra civil y vos sabés que yo pienso a veces escuchándote que ahora se me ha ocurrido después leer eso la larga década del 40 que viven muchos argentinos porque todavía la tienen inclusive muchos de ellos hasta políticamente y influye tanto es cierto y todo lo que esta noche hemos hecho no es otra cosa que una novena que hemos dedicado a la década del 40 es elegir así dentro de miles elegir nos tenemos que ir has agradecido a la vida yo pienso que después de este programa no se me ha quedado nada después de este programa esperidina yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy hablo con su mismo verbo y canto canto con su misma voz cien barrios por el Señor cien barrios de amor ¿te acordás? y llega y el barrio metido en mi corazón gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!